hola chicos y chicas un día más aquí en palomón mensajeros gsg no olvidéis suscribiros hoy vamos a pegar una suertecilla de mirar una suertecita de pichones hemos soltado los pichones que vayan estirando alas ahora no la perece salir a volar pero bueno voy a pegar un huelecito y esto lo estoy enseñando estos que están aquí dentro enseñando poco a poco pues ahí están los pichoncicos este quiere entrar ya este es de los últimos que enseñe hepa ya 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 aquí, ah, a ver... Ahí están los pichoncicos Este es uno de los primeros que siempre suele entrar El Rodaico ese Con punta blanca Del alas Ahí están los chiquitajos A ver si hoy que hace buen día Ya ha salido un buen día Así que a ver si se... Se da ahí un poco el solecito He pasado una semana casi entera De nublada, ya está nublada la semana No ha salido el sol Que le den un poco el solecito a los animalicos Bueno y vamos con los de adentro Voy a echarle a las parejas Y ahora sigo grabando Afuera Vean como están ahí Están relajados, relajados Relajados que están Van volando por ahí arriba Otra Los palomos y no los veo Lo he visto, ha pasado un halcón Y van volando por encima del halcón 4 o 5 palomos A ver si los vemos Están pero altos, altos, altos Es que ni los veo eh Vuelan muy, muy altos Ya decía yo, me faltan aquí palomos Digo, aquí me faltan algunos palomos Y eso, que están volando por ahí arriba Madre mía Que locura Como vuelan Ya por ahí arriba volando algo No sé si es un buitre o un águila Parece un buitre Lo que hay por ahí arriba volando Están asustados los palomos Están asustados los palomos Están asustados los palomos A ver si lo puedo ver porque Tampoco es que vea mucho, ¿sabes? Está escandilando el sol A ver si lo puedo pillar No lo veo No lo veo Venga, vamos a aterrizar Venga 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 Aterriza Muy bien Muy bien Eso está bien para los pequeños Así van aprendiendo a entrar bien Y aterrizar Que se vayan enseñando poco a poco Pero allá arriba lo tenemos, el bicho Es un águila No sé si es un águila o un buitre Demasiado grande Yo creo que es un buitre eso Está planeando ahí Y subiendo Es un buitre Bueno Aquí hay algunos pichoncicos Los otros estarán por ahí que no sé Ni a dónde estarán Mirad por dónde van volando A ver si los puedo enfocar Al máximo A ver si enfocándolo al máximo Como los veis Los veis por ahí volando Ahí arriba Está enfocado al máximo Oís como vuelan por ahí arriba Está enfocado al máximo Y madre mía como vuelan Los pichoncillos Los pichoncillos Se ve que se han asustado del buitre Madre mía como vuelan Ya lo he perdido A ver Es difícil pillarlos Con la cámara Es muy difícil Porque están muy altos Nada ahí A ver si bajan Porque es una locura Grabar a tanta altura Eso está bien Porque así luego A ver si los puedo ver A ver si los pillo ahí arriba Está muy complicado No los pillo Están muy altos No los veo en la cámara Eso está bien Porque así luego Como aquel que dice Pues están viendo ya Un buen trecho Están muy altos que las montañas Así que están viéndolo casi todo Están viéndolo todo Ostras Este se ha torcido una pluma Cache en la mano Este se ha torcido una pluma Que pena che Se ha torcido una pluma Ahora se la A ver cómo estáis Si no se la quito Ahora que está de tiempo Venga vamos Pan 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 Este lleva un buen rato volando Porque está con el pico que se le sale Esto lleva un rato volando Venga vamos Mira que se la ha quitado la pluma Venga vamos para adentro Pan 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 No tienen hambre Están Están Tan gordo gordo A ver ese chiquitín que el nuevo No ese no Otro chiquitín El otro blanco el nuevo Ese quiero que entre Porque ese lo acabo de soltar ahora No quiero que se me extravie Venga vamos para adentro venga Ese que acabo de soltar no quiero que se me extravíe porque es nuevo Están volando alto eh, están por ahí arriba todavía volando Están altos altos Venga vamos para adentro Venga vamos Que asustáis con nada No tenéis mucha hambre Bueno pues quería enseñaros un poco como van los pichones y se van moviendo y tal Y van volando, ya habéis visto como han volado, se han tirado una hora por ahí, se han tirado ahí a rebota volando Así que muy bien porque eso les da oxígeno y les da buen remo a los palomos Así que muy bien los que han volado, no han volado todos pero bueno hay alguno que todavía está empezando a volar así que también bien porque no quiero que esos tampoco se peguen un reventón y se queden por ahí perdidos así que también me ha venido muy bien Lo suyo es pegarle primero un vuelo a los que están enseñados Esa es mi idea Mira se está cansado, se ve que ha aterrizado hace poco Ese de arriba está cansado Pues nada, quería enseñaros un poco como va la cosa así que nada, no olvidéis suscribiros y hasta otro vídeo así que chao chao y hasta luego ¡Oh!